Es un lugar impresionante este espacio y la verdad es que creo que para como son las cosas más bien Coco es la película afortunada de poder estar en este lugar porque es increíble este espacio. Aquí a, no sé, estos pisos de mármol huelen a historia. Entonces estoy encantado de estar acá y poder presentar una película tan bonita como Coco. Pues me gusta mucho la música también, pero no soy músico, así que junto con Héctor vivo esta experiencia de poder ser músico de repente en ciertas facetas de mi vida. Me encantaría hacerlo, me encantaría ser como Héctor, así de versátil en la música. Y Héctor tiene muchas cosas de mí también, entonces pues sí, ahí vamos de la mano. Todos, todos los mensajes, o más bien todos los elementos que son universales como la familia, la música, la crisis existencial, la muerte, la vida, en fin, un montón de cosas. Gracias. Gracias.